La semilla del crecimiento sigue en riesgo, los sectores que más impulsan la actividad económica, industria, construcción y comercio está en terreno negativo, esto persa la mitad del empleo, una tercera parte de la producción, lo que les dije, la inversión está en sus niveles mínimos, naturalmente hay una correlación con el PIB potencial, nos preocupa que si bien ya hay señales de que las obras de infraestructura están tomando o están levantando cabeza, lo cierto es que la inversión en los próximos años va a ser relevante, particularmente por los proyectos 5G y el Metro de Bogotá y esto no está garantizado, esto requiere una gran ejecución en el corto plazo, como les mencioné también, no está garantizada la recuperación de las ventas de vivienda, se ve que septiembre fue un mes muy malo, después de varios meses positivos, también la producción de petróleo que ha venido sorprendiendo al alza, se espera que el próximo año ya empiece a descender, lo cierto es que hemos hecho unos análisis que dependemos de unos muy pocos pozos que ya, digamos, deben dejar de crecer y los pozos maduros, que son los que van a empezar a pesar un poco más desde el próximo año, van a empezar a devolverse y algo que también se ha discutido en muchos medios, también tenemos varios informes de esto, es cómo la demanda de gas y energía en el país va a estar por encima de su oferta local, esto naturalmente nos va a llevar a unos problemas, no solamente inflacionarios, sino en general del consumo, que tendremos que ver en el corto y mediano plazo, y por tanto ese mensaje de sin inversión, están en riesgo muchos de los metas y objetivos de no corto plazo, sino en el mediano plazo.